Esto es un monstruo señores Oh por Dios santo Oh mi caña Que tal amigos, su amigo Chuchín los saluda Hoy quiero compartirles algo Nos fuimos de pesca Martín Y Manny Y Toda la mañana estuvimos insistiendo con Con ranas Con hoppers Con el superflu Y con la hawaiana Con el spinner bay Yo solo pude tener dos capturas Una con el superflu y una con la hawaiana Con la spinner Y de tanto y tanto Están insistiendo Al final tuvimos O tuve una buena recompensa El agua subió muchísimo El agua está alto El agua está fría Bajó la temperatura Y tal vez por eso no tuvimos picada en la mañana O parte del día Ya casi al final Como les digo ya para terminar El día de pesca Estuve insistiendo Estuve insistiendo Con el spinner bay Y gracias a Dios Gracias a papá Diosito Tuve una de mis mejores capturas Al parecer Un récord personal Espero superarlo algún día Muy pronto Tuve buenas capturas Con el spinner bay La recompensa De tanto estar insistiendo Fue Fue muy bien Fue muy buena Nada Espero disfruten el video Espero lo compartan Denle like si les gusta Es muy difícil Grabar Cuando está uno pescando en calle Tuvimos Varios piques Pero por grabar Se nos fueron Pero como les digo Al final tuve Tuve uno de mis mejores Mis mejores días En la pesca del Baj Estoy aprendiendo No sé Poco a poco Nada Solo disfruten el video Mis amigos ¿Qué pasa? La primera La primera La primera Que chulada La primera La primera Con el spinner Muy bonita Ahí quedó No Esta cosa Ahí está Ahí está Miren Ahí está Oh Se soltó No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No 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 Adiós Adiós No 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 Ahí está Miren El segundo Estrenando caña Y carrete Con el superflu que me ha dado resultados Ahí está Miren hermoso Como les digo Como les digo El pique está muy lento Muy muy lento Ha de ser por el agua que está un poco fría Y anda muy Anda muy en el fondo En el fondo Pero no se puede usar otra cosa Más que Todo de superficie Porque hay mucha Mucha hierba Ojalá y se Salgan ahorita Lo difícil que es Grabar En calla Es algo Muy complicado Para los que Hayan pescado en calla Saben de lo que les digo Pero Seguimos intentando Y vamos a ver Que podemos atrapar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el otro señores Oh Se me soltó Ah Se soltó Oh My God Que feo Que feo Duelen Cuando se sueltan Y cuando hay pocas picadas Wow Including ¿Qué pasa? ¿ мик Nada Aquí lo agarré Aquí lo agarré señores Ahí está Ahí está Aquí está señores El tercero, miren Aquí está el tercero El tercero, señores, con el spinner Está muy difícil Está muy lenta la picada Pero aquí está, miren Uno más Tercero Estoy cargando con el super flu Pero con el monto y quiero Y este cayó con Con la hawaiana El spinner Allá anda Manny Allá anda Martín Como les digo, está muy lento Vamos a ver A ver si quieren seguir saliendo Llevo tres Bueno amigos Este es el equipo que estoy usando ahora Una caña de siete pies Es a mediano heavy Con hilo de 20 libras Trenzado Bray Estoy usando una hawaiana De un cuarto De onza Mi carrete Un Un carrete de De 40 Algo de otra caña Una LED 7.6 Pies Teriano heavy También Con un pen Clash 4000 Con línea De 20 libras También Traigo un super Super flu 7 pulgadas Con un anzuelo Del número 6-0 Con plomo Es lo que estoy usando Más ahorita Traigo mi otra caña Una Sincrois Con un carrete 40 También O 4000 Con línea 12 libras De Fluorocarbono La caña Una Sincrois Siete pies Mediano heavy También Estaba usando Una rana Pero ahorita No se puede Este es mi equipo Que estoy usando Le he cambiado De todo La mesa Está muy lenta No han querido salir Está fría el agua Subió mucho el agua También Estuvo lloviendo No sé si esto Perjudique Como les digo No podemos usar Gran base O algo así Porque hay mucha hierba Este lago Tiene muchísima hierba Así que Solo podemos usar De superficie Vamos a seguir Tiene que ver Lago Lago Tiene que ver Lago 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 Ahí está, ahí está, señores, este está grande, ahí está. Este está bueno, este está bueno, oh, oh, no, hombre, eh, esto es un monstruo, señores, oh, por Dios santo, oh, mi caña, ah, por Dios, oh, my goodness, miren, miren, miren nada más, miren lo que miren, 10 libras, oh, por Dios santísimo, miren lo que atrapé, miren la hermosura, mira, wow, con el spinner, con este mero cayó, oh, jaja, miren amigos, creo que es mi récord, no sé cuánto pesará, pero es un monstruo, mira, aquí está, oh, miren, qué hermoso, wow, miraron qué hermosura, miraron qué hermosura, miraron qué hermosura, ahí está el otro, miren, oh, 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 oh Esta hawaiana está saliendo ¡Venid! ¡Váganse! Miren señores, con la hawaiana Otra vez haciendo de la suya Miren que hermoso Dos seguidos, se compuso el día Pensé que iba a estar un poco lento Pero ya van cinco señores Y los que se escaparon Miren La poderosa Spinner Bay La hawaiana ¡Váganse! ¡Adiós! ¡Crece! ¡Y nos vemos pronto! ¡Adiós! Los que dos señores Están dando resultados las hawaianas Estaban muy lentos Pero Han estado cayendo ¡Adiós! no grabé el pique miren señores con el spinner ve yo no mas ah chiquito este se compuso ya llevo 6 esta señores esta bravo un macho uno mas a dormir no lo deje que caiga como caiga jalarle no lo deje que caiga 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 no lo deje que caiga